¡Gracias! Llegan los que tiran los cuchillos Otra vez lo quieren hacer subir Tercera vez que va al escenario Le dice que sabe lo que hace Se los va a tirar en serio Mirá La cara Mirá la cara, se los tiene en serio Mirá la cara de Carlos Se los tiene en serio, está loco ¿Está nervioso? Tranquilo Para que no sufre Una capuchita mejor Preparado Mirá le ponen la capucha ahora Le ponen la capucha ahora Mirá le ponen la capucha ahora Quedó Quedó Ya va Mirá 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 Empiezan a saltar los muchachos. Hay acróbatas de verdad, hay acróbatas nuestros acá. Mirá la cara de Carlos. Ahí va el bicho, uno de nuestros actores. Medio mareado sale, mirá esto. Mirá. Sigue saltando. No, mandala a la c***, su madre. Yo ni subo, yo no hago el c*** de puta. Ya no quieren subir más, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 en serio hay que seguir. No, 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 no. No, 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 no. Sube, Carlos. Parate y hacemos con la mano así, nos agachamos y pasa. Nos paramos y pasa. Pasate y nos ponemos como parada. Dale. Ven, 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 ven. Lo hacen subir a la... Agarramos así. No nos apuremos, eh. Cuando yo te digo, arriba... El primero pasa por arriba, el primero pasa por abajo, el segundo pasa por arriba. Ahí vienen los muchachos. Uno va por arriba. Ahora uno va por abajo. Ahora uno por arriba. Arriba. Vamos. Eso. Mirá. Y él escucha... ¡Buenos huecos! No sé, boludo, se va. No sé, no me están haciendo. Pará, pará. Ya se van. Una vez más, una vez más. Vamos una vez más, boludo. Una más, una más, una más. Ya está caliente. Bueno, pensé que sabía. No, no, no. Bien, chicos, vamos a hacerlo bien, eh. Él no sabe mucho de la probacia. Vamos. Ponete. ¿Podés invertir para acá? Lo agarraron para una más. Yo voy tercero para asegurar. Yo voy tercero para asegurar. La pirámide humana. Él. Listo, vamos. Vamos a intentar hacerlo bien. Él no sabe nada de la probacia. Se tiene que apoyar uno encima del otro. Eso, eso. Ahí va Carlos en el medio. Le empiezan a subir acróbatas. Venga, venga. Abreme un poco el pie que apoya. Venga. Fíjate, vengo a él. Entonces vamos a hacerle la onda. Fíjate. Fíjate. Llegás. Aguanta. Uno más. Uno más, dicen. Siete. Llegás vos. Llegás. Siete. Firme, firme. Vamos. Oh. Firme, arriba. No se muevan, boludo. Arriba. Uy, la cara. Vamos a intentar una vez más. Vamos a intentar una vez más. No, no, va. Pará, pará. 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 Se salió. Se pasé de piola. No, no, no. Se fue, se va. Vení. Te están esperando. Hicimos la función para vos, viejo. No te vayas. Vení. Ya, ya, Carlos. Saludemos, chicos. Vení. No, saludos a los pibes, por lo menos. Estamos cuidando a todos los días. Chau. Pero hacernos por los pibes. Por lo menos saludos a los pibes. Saludemos a los pibes. No tienen aquí. Saludad a los pibes. Vamos a la mierda. Dejá que me saldó a los pibes, fenómeno. Ya que... No, pero no seas, morrudo. Escuchame, es una cosa de loco. No sé por lo que nos dicen. No dicen, subí no al borgo, que sabe de acrobacia o subí. No es culpa nuestra. Pero si ustedes no existen haciendo acrobacia. Acá te juegan a ver, ¿verdad? No, estoy contento chiste, soy un poco de nombre. No, no soy, pero por lo menos no juego a la gente, loco. La cara del car... Y desde acá se lo vamos a decir. Se lo decimos a la una. Qué calentura. A los dos. ¡Ánimo a los tres! ¡Es una cosa de ti! ¡Es una cosa de ti! Estaba tan caliente que no lo escuché. Qué caliente estaba. Estaba tan caliente cuando dijeron que era una joda para... No lo escuché. No lo escuché, estaba loco. Quería matar a alguien. No lo escuché, ¿viste? Muy bueno. ¡Cantito! ¡Ah, me está la cámara! ¿Alá? 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 Nunca habías caído, gordito. Siempre viniste zafando. Yo le digo a Dolomu que había caído dos veces. Ahí tenés la cámara, ¿verdad? Decíle lo que quieras a Marcelo. Bueno, espero ligarme un viaje a Miami, la p*** que te... ¡Gracias! ¡Ay, t'es tan Nowzano! ¡Dum! ¡Gracias!